¡Qué par de antojadas, mejor dicho! Ahí está. En cambio, yo estoy antojada de lo que viene. Porque ya llegó María Álvarez y vamos a hablar del tema de rejuvenecimiento y de todos esos procesos maravillosos que la medicina estética está poniendo en manos de ustedes que, mejor dicho, hacen casi que milagros. Mary, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Y cuéntanos, en rejuvenecimiento, ¿qué es lo último? Tú, con la experiencia que tienes, con la capacidad también que tienes de estar viendo siempre lo más reciente en el mundo de la estética, ¿qué es lo último en este momento para combatir el paso de los años? Bueno, te cuento que hoy en día lo que estamos buscando es trabajar todas las estructuras de adentro hacia afuera. Eso significa que muchas veces nosotros vamos perdiendo con el paso de los años hueso, perdemos grasa y el músculo se nos cae por pérdida de colágeno y elastina. Hoy en día lo que estamos buscando es ayudar a que esa piel que se ha venido cayendo llevarla al lugar donde debería estar, donde estaba hace 3, 4, 5 años. Y ahí como me ven, sin nada de maquillaje, me vine porque el viernes me realicé un procedimiento que es lo último a nivel mundial y se llama el Morpheos. El Morpheos son unas microagujas de oro que ellas van desde la capa más profunda que es la hipodermis, entonces quema la grasa, por ejemplo, cuando esto se va colgando y que uno dice, ay no, o llega mucho paciente a la gente, doctora, quíteme esto que se ve como caído. Y muchas veces esto es porque hay grasa, entonces fuera de que nos ayuda a quemar la grasa, él trabaja directamente en la dermis estimulando colágeno y elastina y trabaja en la epidermis dando la luminosidad al rostro. Hoy, por ejemplo, esto lleva dos días aproximadamente, pero todo esto se pierde y en el cuello también lo trabajamos porque se puede trabajar el rostro, el cuello, las manos, para brazos, abdomen, glúteos. O sea, tú te lo puedes poner en toda parte y es uno de los tratamientos hoy en día más innovador y tiene algo muy interesante. Lucero, esta es la tercera sesión que me he realizado, que tiene una duración de 3 a 5 años. Pero ¿cuántas sesiones son necesarias? En promedio son de 3 a 4 dependiendo de cada paciente. Hacerse de 3 a 4 sesiones y ya después de esas 3 a 4 sesiones que se hacen, ¿con qué diferencia? Se puede hacer una diferencia de cada 6 meses o cada año, pero lo ideal de este tratamiento es que el resultado se ve de manera progresiva. Hoy me ven así, pero es porque me estoy preparando para el aniversario. Ah, que verdad, 24 años con la clínica nada más. Y en el 24 años pues caí, arrugada, con placer, ni modo, ni modo. Nunca te hemos visto así, ni te veremos, Mary, definitivamente. Porque, pues, y este tratamiento lo puedo complementar al Morpheus, porque ya hablabas que lo puedo aplicar en el rostro, en el cuello, en el escote, manos. ¿Qué pasa con esta parte? ¿Lo puedo complementar con el Botox que sigue siendo el favorito? Claro, entonces, mira, por ejemplo, sigue siendo la toxina botulínica para suavizar esta línea, para suavizar acá, y lo podemos complementar. En el momento que hacemos el Morpheus, se puede hacer con sedación o una anestesia tópica, y es muy tolerado con el Sculptra. Este es un producto que es un biostimulador, que es a base de ácido poliláctico, que ayuda a trabajar las estructuras internas de adentro hacia afuera, y el resultado es fenomenal. Y aquí están los teléfonos de la doctora Mary Álvarez, para que llamen y programen la cita desde ya. El teléfono fijo, 322-9596, la línea de WhatsApp, 316-343-300. Están cumpliendo 24 años como pioneros de la medicina estética aquí, ya no solamente en Medellín, sino en el país, porque está viajando a Bogotá, Calia, Bucaramanga, Barranquilla, en todas las ciudades la están pidiendo, y en este momento aprovechen porque hay una promoción muy buena con Botox. Sí, estamos 40 unidades de toxina que quedan con un bono muy especial que tenemos hoy, y tenemos los 20 hilos de colágeno que también son ideales, por ejemplo, para el cuello, que lo combinamos con otras terapias que hoy está con un bono de 535, o los hilos tensores que me ayudan a levantar toda esta parte que tiene un bono aniversario de 650. Pero algo muy interesante es que este jueves vamos a estar en Cali, Bogotá el 17 y Pereira el 28. Ocho, mejor dicho, ahí está, Mary, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación, de verdad, gracias por estar siempre aquí. Y ahora sigamos con los ataques de belleza.